Bueno, yo creo que la verdad es que es un día con una carga simbólica muy importante. Es decir, hemos pasado todos y todas a una nueva fase, con un gran esfuerzo, y que yo creo que hoy día de los museos, que abra el museo es una gran iniciativa, lo que significa que es un hecho más simbólicamente, que estamos caminando poco a poco hacia una situación más o menos similar a la que nos encontrábamos hace dos meses. Hoy lo abrimos con mascarillas, con guantes, con distancia, pero lo que es evidente es que el contenido es el mismo, la esencia es la misma, que es el deseo de ser, como dice el lema del Día Internacional de los Museos, cada vez más inclusivo, más participativo. Por lo tanto es con nuevos métodos, pero el museo de siempre. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, ha cambiado porque es fundamental seguir una serie de pautas, desde los geles hasta las mascarillas, hasta seguir unos itinerarios marcados en cada una de las exposiciones, las salas tienen un tanto por ciento de personas marcadas, etc. Esto es lo que hace posible que se pueda ver todo, se pueda disfrutar del arte, simplemente con unos márgenes y con unas distancias preestablecidas. Gracias. 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 Gracias.